Muy bien amigos, hola que tal a todos ustedes, vuelvo nuevamente con más dibujos, ahora voy a ser a la automata, si, la automata, esa chica tan preciosa y linda que es una automata, que a muchos nos ha dejado como nuevo cuadrado, de hecho yo pensé que era la hija de Saiba, de Saiba de Reference Night, pero no, bien amigos, regreso con más dibujos después de haber hecho al gran Majin Buu, si, a este Majin Buu que me acaba de salir apenas hace un día, ahora vuelvo con otro dibujo de otro personaje más, voy a ser a la automata, si, automata o autónoma, automata, si, esa chica que tiene como un parche, como una banda en los ojos que está cubriéndola, si, a esa chica voy a hacerla, para que vean que onda, vean como me sale mis amigos, y después también voy a tener la versión hentai y la versión paso a paso, para todos ustedes mis amigos, ahí les va, chequen eh, hoja de reuso, pero ya blanca desde luego, que bien no, muy bien, y comenzamos haciendo el dibujo del auto, a ver, donde estas, muy bien amigos, para no hablar mucho, vamos a hacerlo directamente al autómata, el cabello tiene así, vale, mire, atraviesa, andas, después así, después aquí, después por acá, enseguida tiene esa parte de este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Les pareció bien o no les pareció mal? Para toda la banda y mis amigos que están en este canal, wow super mega guay Muy bien, automata, super waifu, muy bien Por de Dios ¿Qué les pareció mis amigos? Chequen esta boquita linda Automata Muy bien Para todos ustedes mis amigos Wow super acercamiento Yes 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 Yes